¡Suscríbete al canal! Si me escuché, va a decir, este pibe hizo algo raro. No. Soñé algo que es bastante piola. Alguien maneja la Argentina, que no es ni Perón. Hay monstruos, monstruos como Godzilla. Miren qué sueño el loco. Que hace que volteen, a todos los presidentes hay que voltearlo. Tiene un montón de sátiros mitológicos. Lo contaba hoy en la radio y no me tomaron la fiebre ni nada. ¿Se acuerdan de esos que tenían patas de cabra y andaban con la horquilla y los cuernos? Bueno, yo vi eso. Todos los alcahuetes, genuflexos que andan queriendo voltear a la democracia, alimentando con la horquilla el monstruito este, verde, enorme, con una cara así media rara, media de Perón en Tía Vicenta, que acá del pecho sale un Mussolini y un montón de cabecitas, ¿viste? Carlotto, Bonafini, John Glenn, de todos estos monstruitos que están presos. Todos así, queremos carne, queremos carne. Y capaz que hasta ahora le importa un carajo lo que le cuento, pero escuche bien. Entonces, ese monstruo se alimenta de la sangre de los argentinos, del laburo de los laburantes, de la clase media, del tipo que paga los impuestos, del hambre de los viejos, de los jubilados. Y terminaba la película esta que soñé, y hace años que lo escribí, con un círculo de fuego en Plaza de Mayo, y un ángel y un demonio luchando con la espada, a ver quién se quedaba con la Argentina. ¿Qué quiero decirle con esto? Esto lo escribí de verdad como una historieta. Pero le quiero decir que la próxima elección, no le quepa ninguna duda que se está peleando entre el ángel y el demonio. Se está peleando entre llevar el país a la mierda o sacar el país a flote. Estamos peleando entre la hipocresía, entre la inmoralidad, entre los delincuentes que se roban todo, entre todos estos monstruitos que salen del vientre de ese Godzilla con cara del perón de Tía Vicenta con los granos para afuera, verde, que aparece así de atrás de la casa rosada, y mira así, dice, este no es peronista, y me lo como. Y un sol en el horizonte, y usted con su familia caminando hacia el sol para ser un país como viven los norteamericanos, los chinos, los japoneses, los suizos. Como esos países que uno va de visita y dice, ¡Eh, la puta! ¿Cómo puede ser que esta gente viva tan tranquila? No es como nosotros. Nadie mata a nadie, o si los matan, es una vez por mes, pero no todos los días, en cuotas homeopáticas. Bueno, de eso quiero hablar esta noche, ¿no? De ese Godzilla, usted imagínese loco, porque no hay nada mejor que graficar la cosa. Atrás de la casa rosada, así, abre el techo, dice, ¿Quién es este? No, este de Cambiemos, este es Radical, ¿ah? Me lo como. Y pongo uno de los míos, estos sátiros que van con la horquilla, y laburan para el monstruo. Parece muy loco, ¿no? Parece que estoy fumado, o que tomé merca. Yo no tomo merca, ni me fumo, estoy en contra de la droga. Pero realmente creo que es menos nociva que vivir en la Argentina, donde llega un momento que la esquizofrenia, el desequilibrio es tan grande, que terminás pareciendo un loquito. Mire, yo lo conocí a Samir, el culo de Samir conocí. Una vez lo invité a mi programa de 651, no sé dónde estaba. Tengo un canal de esos que me echan siempre. Y voy al baño, y lo veo desnudo orinando. Y era un orangután de atrás. Pero de verdad, si ahora lo van a ver en la cárcel, es todo peludo, todo peludo. Digo, ¿qué es esto? Y se da vuelta, le coge una mano, y dice, ¿qué haces, pibe? Te traje uno a lomito. Ese es Samir. Me poned a lavarte las manos. Ese es Samir. A mí, la verdad que no le pego, porque me parece un cuarta fila. Estamos corriendo atrás de Samir, que tapó a Floricienta, que está en Cuba. Estamos corriendo atrás de Samir, y nunca averiguamos quién mató al Ficas Nisman. Tampoco hemos hablado esta noche. Estamos corriendo atrás de Samir, cuando en realidad tenemos las cárceles llenas, esperando a Cristina, esperando al hijo de Cristina, a la hija de Cristina, a toda la caterva de delincuentes. Por eso, fíjense bien, ¿no? Hablé de los sátiros mitológicos, que tiene la pata de cordero. Bueno, este está todo peludo, se sube todo para hacer pis, y después tiene un maquillador, y un peluquero, que vengan los testigos y lo cuenten, que lo va peinando cuando lo invitas a la tele, permanentemente, porque tiene un problema con la estética. Ahora vamos a ver quién lo peina para adentro en la cárcel. Pero bueno, este hombre, Chantapufi, invento del menemismo, lo encontré una vez en la rotonda de San Justo. Yo voy ahí siempre a la rotonda a comerme unos sándwiches de salame, que hacen así cuando estoy de gira. Y él estaba con Mariotto y otros más. Estamos haciendo campaña para Scioli. Yo lo conté ayer. Pero cuando volvamos, a vos no te vamos a hacer nada, dijo Samir. Bueno. Le pegó al compañero Mauro Viale. Pero a mí que le haya pegado a Mauro Viale, me jode. Pero más me jodió que le dijo judío de mierda. Antisemita. Como Moreno y como un montón. Gente jodida. Cuando yo hablo de nazi, fascismo, kirchnerista, estoy hablando de esta gente. Poneme el video cuando le pegó a Mauro. Recién lo pasó Majul. Se lo robé a él. Pero es bueno verlo para que vean el punto, el grado de agresividad. Y hay una parte que se le ve el culo. Fíjese los pelos. Fíjese los pelos. No, pague los impuestos. Y usted a veces sabe cómo se llama. Pero pague los impuestos. A veces sabe cómo se llama un día. Usted le dé como 70 millones. Pague los impuestos. Ojalá que un día sepa cómo se llama. A ver, una cosita más. No, déjame. Por favor, no se vayan. Seguro que va a ser para agredirme o para descalificarme como es su costumbre. Yo no hago eso. Sí, usted lo ha hecho toda su vida. Séntese. Si a usted le raro recta y descalificara a la gente. Quiero decir eso. Sí, a usted le paro. A ver, te sientes bien, Alberto. A ver. Chao, usted. ¿Cómo es su nombre? Una última pregunta más. Dígame cómo se llama. Si usted me dice cómo se llama, yo le digo la pregunta a mí. Por favor. ¿Cómo se llama usted? Ya pasó. No, pero no sé a quién le voy a decir. ¿No me va a contestar la última? ¿Pero a quién le voy a contestar? Si no sé cómo se llama usted. Dígame cómo se llama. ¿Me va a contestar? Si usted me dice cómo se llama, sí. Alberto terminó. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué ha aprendido tiene? Alberto, yo conozco de Isteria. No me haga Isteria. No me haga Isteria. Puro barullo. Chao. ¿No se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestar lo que usted quiera. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba lámia. No, no puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba lámia. De la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Es de usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. No conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, tranquilo. Usted no puede decir eso. No, no puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso, culito? Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Ya matá. ¿Cómo vas a decir que yo puse... Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Bueno, este... Lito Pinto tardó como dos horas a sacarse el saco. Y a lo último a Mauro lo patea uno acá adentro del canal, que no tiene nada que ver con la pelea. No sabía que lo estaban enfocando. Bueno, es nuestra solidaridad para con Mauro. Pará, con Mauro. Sí. Pero igual, que no se ofenda, pido disculpas. Pero nosotros en el colegio, la gente como Samir, le decíamos ese gordo pelotudo. No sé si es para hacer semejante movida de que lo traen. Parece que traen al Capone y es un cuatro de copas. Realmente. Yo voy por más. Yo voy por Scioli, no por Samir. Y quiero saber quién era el que jugaba al ajedrez con Scioli. La mano derecha, ¿no? Pero el asistente de Scioli, el tipo que estaba al lado, quiero saber quién era Scioli en este caso. Qué tenían que ver, ¿no? Sería bueno averiguarlo. Porque quedarnos en Samir es muy chiquito, es matar al cartero. Creo que hay que ir mucho más arriba. Bueno, ya les conté lo de... Vayan a dormir. Les conté lo del Perón Verde, el culo de Samir. Una información de primera en este programa. ¿Cómo te va, Waldo Wolf? Es un amigo. ¿Cómo estás, Waldo? Qué vergüenza esto, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Hay mucho nazi en la Argentina todavía. Hay, sí. Hay, hay. Yo siempre digo que Argentina no es un país libertario, continente. Bueno, lo dice su Constitución Nacional. Muchos de nosotros venimos de antecesores que escaparon de la peor barbarie que fue la Segunda Guerra Mundial. Y este país nos recibió con el preámbulo de la Constitución que le da la bienvenida a todos los que quieran habitar el sur argentino y el artículo 14 de la Constitución que permite la libertad de culto. Pero hay, hay gente que no lo entiende. Yo siempre digo que ser antisemita de alguna manera es ir en contra de los valores de la patria porque la patria es la suma de la cultura más la suma de las leyes. Ahora vamos a hablar de eso. Bebo Granado, gracias, eh. La maestra, gracias por el rating. No, está bien. Bien, nosotros todos participamos. Javi, qué gusto que estés conmigo. Igualmente. Muy bien. Igualmente. Vos sabés que Waldo, Babi, perdón. Hoy en la radio les agradecí a todos, porque la verdad que son un ejemplo. Compañerismo, buena onda, son todos. Quiero decirlo porque la gente se tiene que enterar. Todos. Waldo tiene un juicio con Leopoldo Moró. Una cuestión antisemita. Yo le hice una denuncia, Moró fue procesado. Ahora la Cámara le revocó el procesamiento. Y justamente como yo soy un hombre apegado a las leyes, no tomo lo que me conviene. Cuando me tocó estar ventajoso judicialmente lo digo y cuando la Cámara dice otra cosa, también lo digo. Ojo que la Cámara lo que dijo no es que Samir, perdón, que Moró una proyección. Que Moró no tuvo una actitud antisemita. Porque el que dictaminó que Moró tuvo una actitud antisemita, Moró dijo que yo era un agente del Mossad. Del Servicio Secreto Israelí, como el único motivo por el que yo podría ser un agente del Servicio Secreto Israelí es por ser judío. Porque no dijo que era un agente del Servicio Secreto paraguayo o francés. Y esta es una actitud antisemita típica. Yo lo denuncié. El INADI dijo que esta era una actitud antisemita. Yo lo denuncié. Y hay un proceso. La Cámara revocó el procesamiento. Pero bueno, no quita mi concepción de que lo es. Y esto fue ratificado por todo el bloque. El que no quiera entender que este país todavía es nazi, porque Perón, siempre es la misma historia, trajo a los nazis. Te quiero decir que yo, porque quiero dejarlo bien claro, para mí no es un país antisemita. Yo como judío me siento, bueno, como argentino me siento absolutamente libre. ¿Cuál no? Pará. Para, para... ¿Somos libres hasta que entras a un lugar y dices, este es judío? No, está bien, eso... No puede pasar en Cuaripa y del mundo. Yo creo... No, no puede pasar, no tiene que pasar más. Históricamente yo creo que el peronismo abrevó mucho más en la parte musoliniana, porque Perón era admirador de Mussolini y eso me dijo Antonio Cafiero 80 millones de veces. Pero además abrevó un poco en lo que es el falangismo. En la unión de ejércitos, sindicatos, iglesias. Yo creo que por ahí abrevó. Era más falangista que otra cosa. Por lo menos en mi idea. Más falangista que el Papa. No, pero yo te lo quiero dejar bien en claro. Yo... Yo hablo por mí, no por vos. Está bien, y te respeto. Yo como argentino me siento absolutamente libre, contenido, integrado y no siento ninguna diferencia. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que hay gente... Cada tanto tenés un moró. No, tengo varios. Bueno, pero yo creo que... Tengo un moró, tengo un cuneo, tengo gente... Cuneo dijo libremente que los judíos tendríamos que expresarnos a ver si somos argentinos o no somos argentinos. No lo queremos, no. Pero tengo una mala noticia para todos ellos. La Argentina ha entrado en un proceso democrático donde muchos nos animamos a señalar estas facciones que se quedaron en el pasado, que se quedaron en el fascismo. Fíjate esta conducta que suele tener esta facción fascistoide que sigue muy presente, ¿no? Porque no es solamente con el judío, es con el distinto. Vos fijate que el que piensa distinto es gorila, es una cucaracha, es una limania, Moyano le decía rata o cucaracha a Ocaña y... Ahí no fueron las de Pañuelo Verde, ¿no? Esta, no, y tampoco se expresaron todas las fuerzas políticas. Pará, te quiero decir, hay que hablar, que lo vengo hablando hace rato, Cristina ha desformado los grupos de tarea para ir contra los que piensan diferente, ¿no? Tengan cuidado los medios, porque los grupos de tarea están latentes y el que piensa diferente salen a matarlos, ¿no? Lo que es peor de lo que vos estás diciendo es la última declaración hace 48 horas, incluso se publicó, de Hugo Moyano, que le dijeron si quería tener un cargo en el próximo gobierno de Cristina. Y él dijo, sí, quiero ser el ministro de la venganza. Sí, está claro. Pero esta es una concepción fascista. Mirá, justamente el fascismo es la voz única y no tolera al distinto. Y yo siempre digo que la democracia es un sistema para que nos organicemos los que pensamos distinto, porque si pensamos todos igual, vos necesitás un sistema que te ordene. Bueno, tenías a... ¿Cómo se llama este del pensamiento único? Lo nombré ayer. Foster. Foster. Bueno, hasta tenía un modelo. Director del pensamiento único. Más facho le faltaba arriba de la tarjeta. No, no faltaba nada. Pero por eso te digo, lo importante es que nos animemos a denunciar. Yo siempre denuncio los casos de... ¿Cómo venís bien? De antisemitismo, porque el antisemitismo es un delito, ¿eh? Igual que todo tipo de discriminación. Está la ley antidiscriminatoria, está penado por la discriminación, bueno, por credo, por raza, por ideología. Sin embargo, todavía vos escuchás que hay persecuciones por ideología. Y entiendo que somos muchos más los que bregamos por una Argentina continente. No, por la Argentina estamos bien, estamos bien. ¿Tenemos que seguirlo? ¿Tenemos que estirarlo el tema? No, no, no. Él se desnuda ahora en un rato acá. Siempre hace lo mismo, hacemos un pico y caemos. Javi, ¿cómo venimos? Bien, vos sabés que yo estaba pensando en lo que decía Waldo Wolf. Y Samid es el fiel reflejo de lo que es la Argentina de antes, que estaba acostumbrada a ser despóticos, a ser de alguna manera autoritarios, a decir, yo puedo hacer lo que quiero, total no hay problema. Y lo que hizo Samid de irse y evadir a la justicia, cuando no iba a ser condenado, por lo menos lo que decían dentro de la misma justicia, o aunque fuera condenado, es no enfrentar a una situación en la cual está... Él dice, ¿a mí cómo me van a juzgar por un hecho del 96? Y tiene razón. ¿Cómo no lo juzgaron antes? Este es el punto. Claro, pero además, ¿cómo me van a juzgar? Y sí, te juzgan, todos nos juzgan. ¿Cómo me van a juzgar? La impunidad que ha tenido la Argentina de la justicia. Pero eso es el Cristina Forever. El Cristina Forever. A nosotros no nos van a tocar. A ellos sí, a nosotros no nos van a tocar. Yo te quiero decir que esa es la gran deuda pendiente que tenemos. A los ciudadanos lo único que nos iguala, que nos abraza a todos, por igual, es comparecer ante la ley. Pará, pará, hay dos justicias. Bueno, por eso te digo. La gran deuda pendiente que nosotros tenemos en la Argentina, la transformación, a mí entender, es la de la justicia. Porque nosotros, yo vengo acá, mañana ustedes traen a otro político, yo voy a un programa donde me discuto con un político. La justicia es un bien intocable que no paga ganancias, es un bien intocable que se atrinchera en el Consejo de la Magistratura y para remover un juez, casi que tenés que agarrarlo infraganti. Y me parece que esa es la gran deuda pendiente, que es lo que nos iguala a todos, con excepción de los fueros. No, pero igual no nos iguala a todos. Vos tenés el caso de la hija de Cristina, que está en Cuba boludeando, y que les tiramos 45 días más. Si a mi hijo lo va a buscar la justicia, lo van con un patrullero en la segunda citación, se lo llevan del forro del traste a la comisaría. Y de ahí a tribunales. No nos iguala a todos. Dos cosas. Hay justicia para uno, hay justicia para otro. Nos debería igualar a todos. Menem está escondido. Menem y tenés a Cristina con fueros, con cinco pedidos de prisión preventiva. Nosotros presentamos un proyecto de ley, de modificación de la ley de fueros, para que los fueros no sirvan para hechos anteriores haberlos adquirido. Bueno, puede ser que la honorable Cámara de Diputados o el honorable Senado de la Nación sea una covacha donde se refugia gente que viene de un concorrio. Vos tenés un tipo como Pichetto, y te interrumpo, pero te aprovecho. Un tipo como Pichetto que todo el mundo dice qué bien Pichetto. Pichetto es una veleta. La ley de extinción de dominio, la ley de que se vaya a Cristina en cana. No, levantarlo. No sacanle los fueros básicos. El que de alguna manera está, entre comillas, protegiendo la situación de Cristina, esperando una condena firme, que hasta que no esté en la corte no va a tener una firmeza, si es por lo que dice Pichetto, es el mismo. Sí, por eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre De Vido, que fue de alguna manera desaforado, y Menem? Sacala a Cristina, si querés. No, De Vido no fue esa. Perdón. Y Vudú, digo. Bueno, la diferencia es que entregaron a alguien, pero no van a entregar la presa mayor. Bueno, vos escuchaste el audio hace poco de Moreno diciéndole a la mujer de De Vido que los compañeros no hablen. Estaba enojado con la... Que no canten, dijo. Al otro día te olvidás. Sí, de la jerga. Al otro día te olvidás. Son unos sinvergüenzas. Son unos caraduras. Son todos chorros. Al otro día te olvidás. Esa es mi bronca. Digo, hay una justicia para uno. No, pero nosotros... Nosotros del periodismo, discúlpame. Sí. Estamos citados, tenemos citaciones, nos quedan... Ahí tengo uno de... No sé qué cosa, verde. Verde Esmeral, no sé qué. Cabo Verde. Cabo Verde. Asociación Cabo Verde. Me quieren hacer un juicio por una vez. No sé qué dije. No, bolude, es otro grupo de tareas que está en la vida. Cabo Verde. Entonces, realmente, y vos te presentás a la justicia, hacés probation, no te dejan hablar, un fascismo total. Donde vos dijiste algo, te aparecen los pañuelos lilas, verdes, rosas, celestes. Si llegás a decir estoy a favor del aborto, hijo de puta, estoy en contra del aborto, hijo de puta, nada le cae bien, todo el juicio. Ahora, un periodista por decir algo que no le conviene, va a juicio. Cristina, con siete procesos, seis procesos. No, once. Once procesos. Y cinco prisiones preventivas. Y tiene 28 puntos positivos. Hoy escuché algo que, por lo que vos estás diciendo y que vos también, la verdad que, me quedé duro. Escuché a Pino Solanas, en un momento determinado, le dicen, hay que sacar a Macri, de cualquier manera, tenemos que unirnos para sacar a Macri. A lo que pregunta, para ver, escuchá esto, porque es increíble. Digo, ¿usted apoyaría a Cristina para sacarlo a Macri? Y bueno, si no hay más remedio, le dijo, pero está condenada, tiene 11 procesos. Mientras no haya sentencia, siempre es el mismo verso. Vivo. Pino Solana, Pino Solana está dentro del grupo del PJ Unidad Ciudadana. Lo han invitado a sumarse. Fue peronista toda la vida, Pino. Sí. Pino Solana, ¿qué esperás? Pino Solana le mandó una carta a Ajmay Nehad, solidarizándose con él, cuando los ocho acusados en el atentado de la AMIA tuvieron alerta roja. Le mandó una carta firmada por él, por Ede de Bonafini, a Ajmay Nehad, pidiéndole disculpas y solidarizándose con él, porque Irán había sido acusado por la justicia argentina. Bueno, Bonafini. Le mando saludos a Pino Solana, yo siempre recuerdo esto, porque por ahí la gente se olvida. Pino Solana Pacheco, acuérdense. Se solidarizó con Irán porque la habíamos excusado. Sí, sí, él mandó una carta, él firmada con Ede de Bonafini, solidarizándose con Ajmay Nehad, además un hombre que promovía la destrucción de los judíos sobre la faz de la Tierra. ¿Vos querés un ser más nazi y nefasto que Bonafini? ¿Vos querés un ser más nazi? Una mina que ha ensuciado los pañuelos de las madres, porque la lucha de las madres fue victoriosa. Esta mina llenó de mierda el pañuelo. Ensució los pañuelos de las madres. Gracias a Bonafini, los que queríamos a las madres nos cruzaron y dijimos vamos a espiar, vamos a ver. Hoy apareció un nieto. A ver, a ver, ¿lo tenían en la lista de Milani este? Dicen, no me consta, que Milani les dejó una lista con 60 direcciones. Dicen, no me consta. Bueno, Bonafini apoyó mucho, fue una de las grandes impulsadas y que apoyó a Milani. de Zoclendi, cuanto delincuente. Y lo siguió defendiendo hoy también. Claro, inventaron lo de Maldonado. Bonafini, yo no sé, dura más que un avirome, pero realmente es nefasta la Argentina, es un ser nefasto. La verdad, te digo honestamente, una mina, y encima, la tiene este de los medios, en un programa de Canal 7, atentando contra la democracia del programa. Este programa es una ridiculez de este país. Es una ridiculez. vos decís, yo sé que vos la remala, la gente, 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 bueno, Jorge, te quiero mucho. Un gran tipo, Jorge, el que lo conoce sabe pero acá no me banca Jorge, no me da sobres ni él paga para venir a mí los políticos que me ayudan sean peronistas Aníbal Fernández, ah Alberto perdón, Alberto Fernández falleció la mamá, le mando un abrazo, un gran político un hombre que está operando permanentemente en la política, quiere unir un gran peronista, yo cuando sos bueno y sos peronista, bendito sea cuando sos malo y sos radical te mato, pero realmente volvemos, vos me nombraste Bonafini y Mauro, que lo llevaba a este que vendió la camioneta de la AMIA, una vergüenza y le ponen una multa de 400 mil pesos a un tipo que vendió la camioneta de la AMIA yo te decía, esa es la gran edad pendiente vos fijate lo que está pasando fijate lo que está pasando fijate lo que está pasando hoy en la justicia algo que no pasó nunca, el pase de facturas porque se están metiendo presos entre ellos hoy se están metiendo presos entre ellos en una lucha de poder, mientras la sociedad mira atónita vos lo decís, vos tenés que ir a renovar tu registro y si no tenés pagar una multa no te lo dan y sin embargo, izando la bandera en la Cámara de Diputados de Senadores tenés a un senador que está excusado de haber volado un pueblo entero le guste o no le guste y también tenés a una a una senadora hoy que tiene 5 pedidos de prisiones preventivas y 11 procesamientos ¿vos sabés cómo te ve el mundo? vos sabés porque acá adentro como somos todos chanta no, no pasa nada pero no somos todos iguales no, pero te repito no somos todos iguales pero ¿sabés qué pasa? que los garcas hacen más ruido no, te quiero decir que los garcas hacen más ruido que nosotros presentamos una modificación de la ley de fueros y no es un tema menor ¿y cuándo la van a tratar? nosotros no tenemos mayoría nosotros no podemos tratarla porque la tienen bueno, pero eso no tenemos mayoría en el Congreso esa es una cuestión que la gente también tiene que evaluar hoy en día hay un proyecto de llevar todo a la misma situación la causa de los cuadernos se habla menos que la causa nueva que está el juez Ramos Padilla bienvenido, tratemos las dos cosas pero la causa de los cuadernos es escandalosa tenés ciento hay que admirar hay que admirar una cosa de los kirchneristas la facilidad que tienen para imponer el tema y borrar lo otro mirá vos con lo de Samit taparon lo de la hija de Cristina invertir la carga de la prueba sería una cosa sin parecimiento ahora con lo de como se llama el fiscal este te taparon lo de los cuadernos primero dijeron que eran fotocopias tornelli después dijeron que todos los que están presos hoy le empezaron a pegar el detecín porque dijo que gana Macri y ya salieron a matar el detecín y seguramente le van a hacer una cama y le van a encontrar un enano desgollado en la cama son terribles pero ellos son más vivos que el resto que ustedes son más vivos que ustedes bueno ustedes van por la derecha eso no es viveza yo no creo que yo sea viveza mirá hacia mí igual no es viveza no caer en cana si es a mí están entregando a los peones las reinas están guardadas esto es un juego de ajedrez van entregando a los chuchos por eso vos cuando abrías el programa y hacías tu columna hablabas de lo que hoy está en juego y la verdad que nosotros entendemos en nuestro espacio que está en juego la institucionalidad vos tenés un presidente de la república que sacó por decreto la ley de extinción de dominio esto quiere decir que si a él le encuentran irregularidades sus bienes también están pasivos de ser están pasibles de ser embargados no es un tema menor no se puede pelear con las mismas armas de la democracia porque ellos la democracia no la conocen ellos conocen la difamación el quilombo el atropello el golpe de estado entregar helicópteros en la plaza hacer campaña matando matando simbólicamente a los enemigos ellos no conocen el diálogo entonces ustedes van y dicen ahora vamos a votar una ley y por el otro lado te la ponen te meten en cano fiscal te cambian la prueba no yo creo que son muy pasivos yo la verdad igual lo te adoro pero son muy pasivos al presidente Macri el pibe está hablando de un colegio secundario y del otro lado está la leyenda extranjera tirando con los bereberes en cabello adelante lo que pasa que Bavi ¿sabes qué pasa también con el gobierno nacional? más allá que igual no pertenece justamente a Cambiemos tiene tantos frentes abiertos en los últimos tiempos que a eso es el gobierno digamos Cristina no está hablando y sin embargo está subiendo no habla Cristina habla un impresentable como es el pibete de la remera grande roja Grabois Grabois el impresentable de Grabois haciéndole campaña ahí te tenés que dar cuenta totalmente bueno pero a mí por lo menos por lo menos le reconozco cierta a ver cómo te puedo decir autenticidad para decir Cristina tiene que volver pero no con los ladrones que la acompañaban por lo menos el único que reconoce que estaba rodeado de ladrones está bárbaro eso no es autenticidad por lo menos lo reconoce él eso es cara rota hoy Stanley le dio más guita a los planes sí ese es el gobierno de usted hay varias cosas jugar por los impuestos y Stanley repartió se dio plata a las obras sociales milientos pesos más la empleó además se dio plata a las obras sociales sindicales ese es el gobierno y ahora vienen las pedidas del viernes que van a ser importantes pero mira Bavi nosotros tenemos un problema social lo decía Marcos Peña el otro día cuando estuvo en el Senado y cuando habló con tu colega Novarecio el problema en la Argentina no es coyuntural es estructural en el 2002 cuando asumió el kirchnerismo y Bebo lo sabe perfectamente el Estado costaba el 22% del Producto Bruto Interno en el 2015 el 42% 8 millones de personas vivían del primero de cada mes del Estado en el año 2002 en el 2015 18 millones de personas cada primero de mes cobran del Estado te acordás también que decían que nosotros veníamos ¿qué pasa si esa gente se la manda a la obra de ser fascista? no, bueno pero en el campo hay cartel en todos los campos el trabajo se tecnificó es un proceso que lleva mucho tiempo ¿qué tenemos? Marcelo Paduani es del móvil disculpenme hoy es una noche brava en Ezeiza hola Marcelo ¿cómo te va? buenas noches dale Javi entra cuando quieras ¿cómo te va? buenas noches estamos en el puesto fijo número 1 es un sector que está a un costado de la terminal es un operativo te digo pocas veces visto para el traslado de un detenido camionetas de la policía federal de la policía de seguridad aeroportuaria 60 efectivos aproximadamente contamos desde poco antes de las 7 de la tarde están presentes aquí en este operativo el avión aterrizó el avión de Avianca aterrizó 22-17 exactamente y están en estos momentos cumpliendo todavía los trámites de rigor como para bueno está detenido esto está confirmado está detenido está en calidad detenido Samid pero hay cuestiones protocolares que cumplir se va a ir de acá en una de esas camionetas de la policía federal hacia la división drogas peligrosas allí va a pasar la noche esto está en Belgrano avenida Belgrano 1600 y mañana a las 10 de la mañana según contó recién el fiscal en el programa de Luis Majul a las 10 de la mañana se va a reiniciar el juicio en Comodoro Pi así que va a tener que estar allí Samid mañana a las 10 va a tener que estar allí en Comodoro Pi para presenciar el juicio y que es la causa de su detención no presentarse a la audiencia la semana pasada hay expectativa va a ir por la salida va a viajar en una camioneta lo van a trasladar en una camioneta negra con vidrios negros estate atento y cuando sale por ahí te regala un pelleto o algo de eso fíjate porque viste que reparte el pelleto para todos lados lo llevo lo llevo pedile uno para acá también factura bueno estamos con vos atentos un abrazo compañero para Doni querido va bien lo que están haciendo ahora son los trámites como decía Marcelo los trámites de rigor que significa llegar constatar el estado de salud más allá de los trámites migratorios porque como es un detenido primero se tiene que constatar eso a través de la policía de seguridad aeroportuaria se lo entrega a la policía federal que en realidad es la que viene custodiando y después lo trasladan justamente allí a drogas feridos ¿sabes lo que me da vergüenza? que este tipo que podía ir por la calle caminando que nadie lo saludaba en un momento tiene 60 policías custodiándolo pero es nadie te digo se va en bonde y de ahí ¿qué colectivo pasa? 86 se toma el 86 y va a tribunal y nadie lo va a joder porque nada es un... nadie bueno el trayecto lo conoce la de la de la Richer ¿por qué? porque está el mercado central cuando venga se vuelve floricienta de comprar tampones en Cuba ¿la van a ir a buscar 60 policías? ¿la van a llevar del forro del culo a declarar? mira hoy a las 9 y media de la mañana venció el plazo judicial para presentarse en la Argentina como presentaron la documentación de la historia clínica en las próximas horas antes del fin de semana el tribunal va a definir a ver cuál es la situación de Florencia aquí es la misma que Samir perdón diputado ¿no es la misma que Samir? no porque ella se supone que está enferma y que no puede viajar no se escapó ella ella no se escapó en eso coincido con vos que tú eres en la realidad porque hay una casta de ciudadanos que parecería que tienen que tienen coronita la verdad que estemos hablando yo no me quiero meter con el tema este el tema personal el tema de salud pero la verdad que levantar las banderas de la soberanía irse a atender a otro país y pretender que todos nosotros creamos que se trata de eso cuando todos sabemos que se trata de un tema jurídico judicial y de tratar de preservar la humanidad de esa cuando ella dio una conferencia en silla de rueda y caminaba perfecto eso fue después cuando habló del cáncer en la garganta y tenía nada que un problema de tiroides tratamos altos de las enfermedades de los químicos no nos engañan más y además no es meterse con un tema de salud nos tomaron de boludo dijo que iba a hacer un curso de cine y terminó con bulimia y anorexia yo tuve un problema en mi familia de bulimia y anorexia te lo tratan excelentes médicos sin ir más lejos correctos no tenés por qué irte a Cuba nos están tomando de boludo y no quiere volver y nos están diciendo que no vuelve porque sigue el tratamiento y no hay ningún tratamiento y es una mentira y hay médicos que le dan miedo adelante de la pantalla de televisión y dicen no a lo mejor médicos y periodistas y periodistas no a lo mejor tiene que atenderse 45 días más que se deje de joder que se entregue a la justicia y vaya presa terminemos porque si no yo no me voy a presentar el otro día por una multa de tránsito me llamaron y ¿sabes qué? no rabo y carajo y ahí vamos a empezar todo así se están matando en la calle como se está matando la gente no hay policía no hay seguridad se están cagando puñaladas en la calle a ti no mira mostrame tenemos los videos maestro ponémelo fíjate ahora vamos a hablar de esto te voy a aprovechar para esto mira esto ocurrió en la zona de Villa Madero en un kiosco entraron delincuentes justamente a robar una pareja que era la que atendía una pareja de matrimonio y mirá lo que pasa en un momento determinado cuando los delincuentes los aprietan a los dos uno a cada uno la mujer mirá lo que hace toma una cuchilla y empieza a cuchillar al delincuente ¿sí? que tenía un arma que además les gatilló al momento de la resistencia la gente está cansada no es el primer robo que sufren sobre la avenida Corobara está el kiosco no decimos mucho más para que no lo vayan tampoco salieron de un banco pero está la desesperación también nadie se entera de este afano del banco que tenemos después y una mina despechada los entregó exactamente pero él tiene que actuar la gente porque ¿qué pasa? que no actúa no hay seguridad no, no seguridad nosotros tenemos un problema de seguridad endémico yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires y la verdad que si hay si hay un tema en el que ha trabajado la gobernadora es en la seguridad yo no sé si la gente sabe ya suele contarlo la primera acción que hizo la gobernadora fue a comprar 1400 candados porque le dejaron las cárceles abiertas eso fue lo primero que se hizo en la provincia la provincia de Buenos Aires ustedes recordarán que también los policías de la provincia de Buenos Aires tenían lo que se llama el chaleco caliente había un chaleco antibalas cada tres policías o sea que se lo cambiaban el que terminaba el servicio se lo daba al que sigue ritondo laburándose un fenómeno no, todo el equipo de la provincia de Buenos Aires y yo pongo el pecho por nuestro equipo de la provincia de Buenos Aires vos tuviste algo inédito primero se le pide declaración jurada a todos los policías cosa que antes no ocurría tuviste como 300 policías que al mismo momento que se le pidió la declaración jurada automáticamente renunciaron se hicieron la última semana se visualizó que se le hicieron controles de estupefacientes a los policías un 3% de los policías que por suerte es muy poco pero cualquier policía en estado de adicción es un peligro cocaína marihuana y pastillas se les empiezan a hacer se les empiezan a hacer controles así que tenemos una provincia terriblemente compleja pero la verdad que si hay algo que nuestra nuestro equipo de gobierno con la gobernadora a la cabeza ha hecho bueno no hace falta que lo diga porque no nos gusta hacer apología de eso donde vive la gobernadora se plantó contra las mafias y es una política de estado pero hay mafias absoluta te siguen robando lógico lógico que hay mafia pero vos no podés destruir esto de un día para el otro vos pensá que la gobernadora el otro día destruyó el búnker número 100 de la provincia de Buenos Aires pero no es un tema menor Bavi vos tenías antes tenías un gobierno que les guste o no les guste esto es una realidad ingresaba 40 veces más efedrina que la que la industria farmacéutica necesitaba o sea vos no tenías no solamente ¿qué pasó con el crimen de efedrina? quien tenía que luchar quien tenía que luchar contra la droga no solo que no luchaba sino que la importaba pero vos tenés cuenta cada cosa que levantás hay un peso de carne podrida abajo la efedrina amasijaron tres tipos mafiosamente nunca más se habló fuerza Ferroni Vina y condena a los autocorrosos los hermanos Lanata y los hermanos Gilachi que después se escaparon al comienzo se escaparon porque les abrieron la cárcel y los soltaron bueno no importa pero se escaparon los políticos mexicanos que conocen de esto hace mucho tiempo mucho más que nosotros te dicen que una vez que entra el narcotráfico en un país por el dinero que mueven es muy difícil sacarlos se escaparon y quien los dejó escapar no que la morsa la morsa tenía bigote que no tenía bigote que era morsa de mar no era morsa de mar del plata una huevada y quedó todo en la nada vos sabés que cuando nosotros asumimos solamente había tres pasos fronterizos que tenían todas las agencias federales unificadas o sea el tipo que tenía pedido de captura sabía por qué tres pasos fronterizos no tenía que entrar porque ahí se los auditaba un trabajo que también hizo nuestra ministra de seguridad las incautaciones de drogas son récord todas las semanas el mejor cuadro que tiene Macri es Patricia Burris te lo digo yo me hago cargo el mejor cuadro yo la veo trabajar y en lo que no le dejan laburar está laburando al 10% de lo que podría laburar es el mejor cuadro y la única mujer que pone la que hay que poner arriba de la mesa realmente no digo vos no te sientas tocado por vueltas detrás yo me siento absolutamente orgulloso de nuestra política de seguridad con nuestra ministra en nuestra provincia y con nuestra ministra a nivel federal yo presido la bicameral de seguridad y la veo trabajar a la ministra y sé todo lo que hace como te digo lo de Ritondo en provincia por supuesto pero lamentablemente el otro día yo contaba como me afanaba el reloj Ritondo a la media hora tenía el chorro el juez no le dio la orden de captura y se las tomó a Brasil que te joda hay que barrer eso es lo que hablábamos lo que hablábamos antes de una gran deuda que tenemos en la justicia cada vez bueno no hace falta que te diga vos cada vez que agarran a un chorro una entradera lo que te pasó a vos es un reincidente y recién ahora pudimos votar la ley donde se le notifica a la víctima porque antes no ocurría vos te enterabas cuando te visitabas de vuelta y tú tienes fiscales como Zárate Ferrari de San Isidro que son excelentísimos nadie le da bola y te ponen fiscales saca preso a la jueza ¿cómo era que se llamaba la jueza que largó al menor que lo agarraron robando que entró a mi casa y casi mata a Federico? Chosmiés la cámara le volteó el argumento porque lo había largado no pudo convencer ni a la cámara porque había largado el chorro Chosmiés bueno una sinvergüenza salen y vuelven a delinquir claro pero antes de dejarlo salir le hacen una pericia y hacen un análisis psicológico de cada uno o siempre los psicólogos son muy malos o en realidad no le dan bolilla que es la realidad a todos estos análisis nosotros también tenemos que entender que hay procesos que llevan tiempo nosotros votamos una ley muy importante que inclusive es una ley que no vamos a ver nosotros que es la ley Petri vos sabes cuál es que son de cumplimiento efectivo de los delitos graves esto lo vas a ver recién dentro de 5 o 10 años cuando se empiecen a cumplir los plazos de delito no van a poder escarcelar más antes a quienes cometan delitos graves ni por buena conducta ni por cumplimiento de los pasos y muchos te tratan no es un tema ideológico es un tema vos cometiste un delito grave y tenés que cumplir la condena que establece el código penal no es a criterio del juez de turno que inclusive descubrimos en muchos de los jueces que hoy también están en los programas de televisión y hablan como si no hubiese pasado nada negociaban las salidas transitorias negociaban se pagaba 60 mil pesos un certificado de buena conducta para salir ¿cuántos jueces hay que tienen? para prisión domiciliaria mucho igual ah pará en la provincia hay cuatro años muy mal el negro sombra cansado de matar gente secuestrador de secuestrar gente de violar mujeres y de cortar dedos está en su casa con una pulsera del pie para 100 kilómetros ¿cuándo lo van a meter en cana de nuevo? lo van a dejar ahí vivimos en una república por eso te digo que la gran deuda que tenemos no, no vivimos en la república bueno, pero no le podés pedir a ellos que hay seguridad no, a ellos no les pido les pido a los jueces no, sí pero en la república el negro te mata ¿qué república? ¿te mata a tu hijo? acuerdo con vos volumen político para tener presencia en los consejos de la magistratura y poder condicionar desde lo político pero hasta que llegue ese volumen ¿cuántos montos queda? entonces tenemos que hacernos cargo en la sociedad Babi porque la gente me dice ¿hasta cuándo? y bueno si vos seguís votando a quienes hoy le decís ¿qué pasa con la extinción de dominio? y van a los programas de televisión y te hablan de otra cosa bueno, nos tenemos que hacer cargo que este es el gobierno republicano en cuanto a a quienes se encargan de poner a los aprobar los pliegos en el senado de los jueces que nos merecemos porque es lo que votamos a mí lo que me gustaría es que no es tu caso y no es el caso de ustedes los periodistas cuando nos ponen un micrófono en la boca a todos en esta época de campaña y me hago cargo de los problemas que tenemos de los problemas sociales de los problemas de inflación de los problemas de pobreza yo me hago cargo de todo ahora me gustaría que le ponga cuando vos hablas de un tipo como Pichetto o de alguien de Unidad Ciudadana le diga bueno, ¿y la extinción de dominio usted qué va a hacer? ¿en qué quedó? bueno, ¿y qué va a hacer con la ley de fueros? ¿y qué va a hacer con la posición en Venezuela? digo, son todas cosas que hay que preguntar yo me acuerdo de la cara de Pichetto en la 125 queriendo matar el campo y yo no lo votaría pero ni con PEN total en cambio la gente ya se olvidó es importante explicarle a la gente la extinción de dominio la extinción de dominio que se trató en el senado se modificó se modificó para que no sea retroactiva para que empecemos a recuperarlo bien y de acá para adelante lo que se acabaron desde Alfonsín para acá lo demás ya está pero todos son parte de un mismo en Granada y anterior nosotros no no somos todos iguales nosotros no el decreto que ya no lo bajaron estoy diciendo de Alfonsín perdón te estoy diciendo de Alfonsín no de Cristina porque tampoco los chorros son de Cristina sola vienen desde que empezó de nuevo los chorros son chorros hay gente dentro hay gente millonaria hay gente chorra en todos lados y hay que terminar de ponerle ideología al robo el que es ladrón es ladrón y no importa que partido es y si el día de mañana pero por eso pero si vos tenés un presidente que te saca por decreto la extinción de dominio que te está diciendo si agarramos a alguien robando en nuestro gobierno lo vamos a entregar a la justicia y le vamos a sacar los hogares el otro día cuando dijo que el padre era un delincuente y lo mataron y que si hubiera dicho que era un santo lo mataban no le cae nada bien de lo que dice el muchacho ya está la nueva seguros te ofrece ¿estás cómodo? absolutamente ah bien la mejor cobertura para vos para tu auto ahora la gente que asegura la nueva y me hace caso a mi me dice va bien la verdad que tenés razón yo creí que era una publicidad te juro te solucionan todo yo no puedo creer que haya una compañía de seguro que vos chocaste viene el tipo dos fotos tomá la guita se solucionó no te dan vuelta no te garcan la nueva segura donde veas una sucursal violeta la nueva metete y cambiá el seguro ya no yo lo que quería decir a ver mostrame el asalto en banda a un banco banco industrial en santos lugares 3 de febrero mirá mirá como entraban y en realidad como salían con 300 mil pesos parece una película americana esto fue hace algunos días y así como el caso del robo al banco recuerdan ustedes al banco río de acaso de libertad en el caso de vitete y demás mirá las armas que tenían armas largas que muchas veces vos hablás del tema de donde sacan las armas bueno ahí está el mercado negro en el gobierno anterior esto denunciado por alguna gente dicen que toda la gente que llevaba las armas al renar las armas volvían al circuito de la delincuencia de hecho cuando yo denuncié que habían robado dos camionetas de pistolas Versa Tandem 380 ahora todos los delincuentes incluso el que me robó a mí usan Tandem 380 Versa volvieron todo al circuito de la delincuencia y se recicla vos entregabas incluso en el gobierno de ustedes tenían una funcionaria en el renar que hizo mierda a los legítimos usuarios ¿cómo se llamaba? no acuerdo tenía nombre de escritora volviendo los locos había que ir a hacerse a los hospitales de Moyano el legítimo usuario 5 mil mangos te cobraba y no te lo daban y puso en la ilegalidad a todos los usuarios legales de armas de guerra a todos los tiradores ¿cómo se llamaba a esta mujer? ahora le vamos a sacar ¿sabes que te termino con tal... Gambaro Gambaro me parece Gambaro después le echaron un inútil hizo pelota todo linda unas piernas barbas monísimas pero una inútil en el cargo todos los usuarios de armas de guerra igual no gente gente honesta que tenía su portación su legítimo usuario pasó a la clandestinidad porque a la señora se le ocurrió no entregar los legítimos usuarios a los portadores no conozco el caso ¿eh? no que no conozco el caso no te puedo ver conocelo ese es el gobierno de ustedes no te tiro las orejas a vos no no ya se fue si pero se fue después de dos años hace mierda todo el mundo si te escucho Bavi te completo esto simplemente ¿sabes como cayó esta banda? por una mujer la mujer de uno de los delincuentes igual que en el caso del Banco Río siempre donde una mujer también delató a la propia banda 300 mil pesos hay tres detenidos siguen la investigación porque creen que hay más integrantes que de hecho lo hay el otro día hablábamos de otro caso que entregó una mujer que nos acordábamos de Derringer que lo entregó ah el caso de esta chica que murió que está tapándolo con tierra todo Natalia Jair en la casa del horror en Tigre que hay implicada gente de los servicios algún político del horror no era una casa para poder extorsionar gente después fue la casa del horror porque filmaban en una fiesta hubo hubo una mexicaneada entre los policías de la provincia de la capital en el tiroteo de los comisarios lo salió a explicar el jefe el ministro de seguridad de la provincia inmediatamente que estaban todos sumariados que esto aquellos que cometían el delito de estar implicados en hechos de tráfico de drogas inmediatamente quedaron cesantiados pero te repito lo que a nosotros nos deja tranquilos en algo que nunca te va a dar tranquilidad que esto no es un problema coyuntural esto es estructural viene de años y hoy nosotros lo estamos es una guerra que peleamos todos los días nosotros cesantiamos en la provincia de Buenos Aires una cantidad de policías inéditas inéditas asuntos internos pasó a estar en manos de un civil hoy vos fijate que antes asuntos internos estaban en manos de la propia fuerza o sea se investigaban ellos mismos y nosotros nos vamos a transar con la mafia nos vamos a transar lo dijo la gobernadora cada vez que puede lo dice tenemos ya hablamos pero lamentablemente hace tantas cosas buenas y un corrupto te puede llegar a ganar a mi me desespera pero no puede no se tapa no se tapa más esto y esta es la gran diferencia hoy se conoció si ganan los kiner amistía no los kiner si gana este como se llama el señor mayor este de la baña amistía para todo el mundo dual de bermud con papabrita según yo como decía Tato salen todos de la cárcel y volvemos a status cero y a la mierda los cuatro años perdidos ojo porque hoy lo que dijo la baña una vez más dijo si hay que ir en terna no cuenten conmigo yo quiero ser un candidato del consenso hay que ver el resto si le va a dar el chagüí como para no va en terna se olvidó si querés vender tus alhajas tus joyas andá a a estar joyas andá ya a estar joyas que es el mejor nos queda corto esta joya paga hasta 20 mil dólares el quilate si tenés un brillito por ahí 20 mil dólares te compras un auto relojes roble cartier está en avenida alvear 1551 pleno recoleta 4315 1400 el sábado le voy a decir a Mirta como hace los chivos 4315 1400 bueno gracias por el libro Nisman te quedo ah no tengo más tiempo vení de nuevo la semana que viene cuando quieras vení yo disculpame estoy nervioso pero tengo miedo a que entreguen el gobierno no tengo un minuto más si te quedo algo en un minuto si que no estés nervioso que esto está en manos de la ciudadanía la argentina a fin de año va a decidir si si quiere seguir en un proceso donde dejamos el pasado atrás donde entendemos que tenemos un montón de dificultades pero vamos hacia un proceso republicano donde el ladrón sea ladrón donde el que tenga que comparecer ante la justicia tiene que comparecer ante la justicia donde se termine la mayoría en un senado que le dé cobijo a los que robaron con la extinción de dominio se trata de eso con una palabra nada más que piensa Waldo Wolf de lo que dijo Graciela Camaño de que cobraban mucho y no estaban haciendo nada por no decir un carajo que lo que dijo eso que vos para manejar un congreso en minoría necesitás de los consensos y los principales interesados de esto es lo que pasa siempre el que pone los huevos grita en otro lado yo la invito a la a la diputada Camaño a que nos sentemos a ser el funcionario del congreso y no a ser una máquina de poner palos en la rueda porque también también es cierto que colaboró muchas veces pero también fue parte de quienes se abrazaban el 14 y el 18 de diciembre del año 2017 cuando nos bombardearon con piedrazos el congreso y la fuerza de seguridad así que para mí es un cuadro político interesante y yo la respeto mucho a la a la doctora Camaño pero hay veces que no hay que hablarle a las cámaras porque está hace muchos años ella y sabe perfectamente que no es responsabilidad solamente nuestra empezó este programa hablando de la lucha entre el bien y el mal en Plaza de Mayo voy a seguir hablando vamos para el bien o vamos para el mal queremos un país de mierda o queremos un país con el sol en el fondo y la familia de la mano buscando un horizonte escucha para telés a Calandre y el marido que están así en la cama esperando este momento nada más que esto se duermen y se despiertan a esta hora para ver esto el show de los tres noches no matter who you are no matter what you go no matter how much money you got all the friends you've got you could need somebody to stand by you when the night has come and the land up and that moon is the only night we seek no I won't be afraid no I won't she ain't no tear just get blown you people come and stand by me oh whenever you're in trouble come and stand by me oh stand by me oh stand by me